Gracias. Muchas gracias, Ani, por la invitación. Gracias, Ani. Gracias, Ani. Entonces, tenemos muchos problemas de cicatrices, alteraciones cicatriciales y no solamente eso. Entonces, tenemos que cuidar un poquito más de estos pacientes porque son pacientes con una dificultad de tratamiento. Es una dificultad un poco mayor con la cantidad de cirugías también. Porque no es solamente una cirugía estética, sino que primeramente una cirugía bariátrica y después la cirugía reconstructiva. Entonces, no tenemos solo una cirugía en donde intervenir. Muy bien. Kinesióloga Shupisa preparó una presentación. Si puede compartir, por favor. Vamos a empezar. Bueno. Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Listo. Todo listo. Todo listo. Bien. Quiero hacer una contextualización. De acuerdo con la OMS, en el año 2016, se previene que al año 2025 habrá 2,3 mil millones de adultos con sobrepeso o encima de peso. Y 700 millones de adultos con obesidad, ¿ya? Esa es nuestra aproximación a lo que apunta si seguimos sin cambiar los estilos de vida, los hábitos de ejercicio, de alimentación. La gran pandemia que hoy tenemos, además del COVID, es la obesidad, ¿ya? Y también sabemos que los últimos estudios avalan que es un factor de riesgo mayor tener obesidad, ¿ya? Porque puede generar una mayor infección por COVID, ¿ya? Y una mayor gravedad. Entonces, es súper importante el manejo de estos pacientes. Bien. La realidad en Chile nos muestra que ha ido aumentando también la prevalencia de sobrepeso, de obesidad, y también de obesidad mordida, ¿bien? Entonces, en ambos géneros, tanto mujeres como hombres, tienen este aumento en nuestro país, ¿ya? Y la realidad en Brasil también es similar en donde la obesidad ha aumentado un 18,6% y también el 53,8% de los brasileros están con exceso de peso. Por lo tanto, tenemos ambos, ¿ya? Retos en la prevención y tratamiento de la obesidad. Y la pérdida de peso, ¿cómo podemos lograrla? Tenemos dos formas. El tratamiento físico multidisciplinario, que consta de un equipo, ¿ya? Muy adherido, compuesto por nutricionistas, nutriólogas, fisioterapeutas para lograr el ejercicio, ¿ya? El mantenimiento de la masa muscular a expensas de la pérdida de grasa corporal, el apoyo psicológico, ¿bien? Porque este paciente va a variar su imagen corporal y, por lo tanto, requiere de un apoyo también psicológico. Y el tratamiento quirúrgico es la cirugía bariátrica. Para los que no conocen qué es la cirugía bariátrica, les voy a comentar un poco de qué trata. Y la cirugía bariátrica en los últimos años ha ido en aumento, ¿ya? En Chile, en 2016, ya teníamos 8.000 cirugías bariátricas que cada año ha ido creciendo, según los datos de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Y en el caso de la Sociedad Vachilera de Cirugía Bariátrica y Metabólica, también al 2017 había más de 105.000 cirugías al año. Entonces, la cirugía bariátrica es una pérdida de peso quirúrgica basada en principios de disminución de la ingesta calórica, ¿ya? Con la absorción de calorías en el tracto gastrointestinal. Y las dos formas más frecuentes que podemos observar son el bypass gástrico, ¿ya? Con ciertas características en relación también a la manga gástrica. ¿Bien? Son las dos cirugías más comunes a nivel mundial y, bueno, tienen algunas diferencias. Entre ellas, el bypass gástrico es más bien un procedimiento restrictivo, ¿ya? Y mal absortivo. Por lo tanto, vamos a tener una mala absorción de ciertos nutrientes, ¿ya? Y esto es súper importante cuando preparemos al paciente para una cirugía reconstructiva. ¿Bien? También se reduce la cantidad de nutrientes. El estómago tiene forma de saco con una capacidad entre 20 a 50 C y está ligado al intestino delgado, ¿ya? En cuanto a la manga gástrica, es más bien un procedimiento de tipo restrictivo con reducción de la capacidad del estómago, ¿ya? El tamaño del estómago se reduce más o menos entre unos 60 a 80 por ciento, ¿ya? Por lo tanto, la capacidad del estómago es mucho menor. ¿Y qué pasa o qué acontece cuando perdemos 20, 40, 50 kilogramos de peso? Lo que ustedes ven en esta imagen, ¿ya? Los músculos, la piel, pierden su conocida y tenemos una flacidez global en este paciente. Hay alteraciones posturales y sobre todo disturbios en la imagen que van a afectar también su calidad de vida. Entonces, en nuestra consulta, en el consultorio, ¿quién evalúa principalmente la percepción de la imagen corporal, la conciencia corporal, o cómo es la calidad de vida de estos pacientes? ¿Ya? Muchas veces esto no lo evaluamos y es sumamente importante. Y para hacer una evaluación de la imagen corporal, Tilder define en 1935 que la imagen corporeal es una imagen que forma nuestra mente de nuestro propio cuerpo y esto es la manera por la cual nuestro cuerpo se nos manifiesta. ¿Bien? Y de acuerdo a la evidencia hay algunos estudios ¿Bien? que relacionan el exceso de piel, las estrías, las cicatrices, los pacientes relatan como consecuencias desagradables en la cirugía bariátrica y estos van a afectar de manera negativa la imagen corporal en los mismos niveles de insatisfacción antes de la cirugía. Por lo tanto, la importancia que tiene de poder resolver esta alteración o estas consecuencias desagradables que tiene puesto que la insatisfacción es casi al mismo nivel de previo a la cirugía bariátrica. ¿Ya? Por eso que es muy importante tratarlo. ¿Y cuál es el objetivo de esta intervención? Principalmente tratar las diferentes disfunciones estéticas que ocurren y su impacto en la calidad de vida y la intervención fisioterapéutica podemos tenerla desde dos puntos de vista ¿Bien? Lo no invasivo que es a través del tratamiento dermatofuncional el uso de distintos agentes físicos para mejorar la calidad de la piel entre otras cosas y la tonificación muscular ¿Ya? Evitar la pérdida también de masa muscular dentro de estos objetivos en lo no invasivo que no voy a profundizar mucho en este ítem y también tenemos la cirugía plástica reconstructiva que es lo que voy a hablar. Entonces debemos saber cuánto el paciente es candidato a una cirugía reconstructiva ¿Ya? Hay distintos ítems que tenemos que tener en consideración que es este paciente debe tener un IMC inferior a 30 ¿Ya? El paciente debe estar estabilizado en su peso al menos tres meses ¿Bien? Que no tenga una variación del peso antes de la cirugía y el tiempo post cirugía bariátrica es de al menos un año entre un año y 18 meses ¿Bien? Y las consideraciones preoperatorias es que todo el equipo vuelva a evaluar al paciente su nutricionista nutrióloga para brindarle un buen soporte nutricional un aporte de vitamina C vitamina K B12 que participan en el proceso de reparación tisular la preparación de la piel y el entrenamiento es fundamental en estos pacientes y las cirugías más comunes son dermolipectomía o abdominoplastía mastoplastía brachioplastía cluroplastía y la ritidoplastía ¿Ya? Son las más frecuentes y dentro de esta etapa reconstructiva también debemos tener en consideración como les comentaba a todo el equipo multidisciplinario ¿Bien? Y de esta forma tenemos que hay un estadio preoperatorio en donde realizamos una evaluación cardiorrespiratoria postural y osteomioarticular con objetivos claros de mejorar la función pulmonar enseñamos ejercicios respiratorios preoperatorios preparamos al paciente mejoramos el trofismo muscular hacemos una preparación de la piel ¿Ya? a través de una buena hidratación podemos usar también algunos agentes físicos y disminuimos el porcentaje de gordura localizada en el estadio también podemos hacer transoperatoria o las primeras horas de intervención en donde principalmente va a evitar la formación de trombosis en las extremidades por lo tanto la deambulación precoz es muy importante las 24 horas de la cirugía ¿Bien? los ejercicios respiratorios y acompañar al paciente en las primeras horas ¿Bien? Posterior a eso el estadio posoperatorio hay una readaptación al ejercicio y actividades de la vida diaria ejercicios respiratorios custodias pragmáticos por ejemplo el uso del respirón o del triflo la mejora del tono muscular el entrenamiento guiado y personalizado de estos pacientes y la mejora de la flacidez residual de la piel entonces sabemos que la cirugía presenta un trauma quirúrgico y este trauma genera un daño residual inflamación ¿Ya? nuestro objetivo como quinesiólogos como fisioterapeutas es restaurar el daño residual del tejido y está sustituido por un proceso cicatricial ¿Ya? que va a reparar y por lo tanto debemos saber las etapas de la cicatrización para aportar en cada una de ellas En Chile hay un estudio que muestra los pacientes que realizan abdominoplastía post cirugía bariátrica y como ustedes pueden ver en los últimos años ha ido creciendo de manera lineal ya llegando hasta por lo menos 60 cirugías cada mil procedimientos de sistema bariátrico ya en los sistemas de cirugía pagadas de la CISAPRE ¿Bien? Por lo tanto cada vez más van a encontrar con este tipo de pacientes que se ha realizado una reconstrucción una dermonipectomía o abdominoplastía ¿Cuáles son las principales diferencias? Ustedes pueden ver tenemos un paciente con exceso de piel colgajos de piel en extremidades inferiores en brazos en toda la región abdominal y hoy en día hay técnicas que son exclusivas desarrolladas por cirujanos plásticos como la cirugía de contorno corporal body lift que combina una una cirugía en 360 grados ¿Ya? Por eso que acá si ustedes se fijan la cicatriz es completa ¿Ya? En 360 grados por lo tanto tenemos que estar muy atentos a que este paciente no tenga alguna complicación como una deicencia ¿Bien? Disturbios respiratorios ¿Ya? Que el trofismo muscular que su musculatura esté en buenas condiciones y prevenir todo tipo de complicaciones como son como les comentaba las deicencia y los seromas que son las principales complicaciones en estos tipos de pacientes post cirugía reconstructiva También la función pulmonar se ve muy afectada en el postoperatorio ¿Bien? Se describe hay distintos estudios que muestran que a los 10 días de postoperatorio tenemos todos los volúmenes pulmonares disminuidos y las capacidades pulmonares por lo tanto idealmente dentro de los primeros 15 días debiese continuar con un entrenamiento respiratorio para volver a restablecer estos volúmenes y capacidades pulmonares ¿Bien? incluso algunas evidencias muestran que la mejora es después de los 30 días ¿Ya? Así que es sumamente importante por lo menos 15 días continuar con los ejercicios respiratorios quiero compartir un caso clínico una paciente de 50 años un año después de la cirugía con una pérdida total de 30 kilos un EMC inicial de 35 post-trentamiento de abdomioplastía con lipospiración inicia sus sesiones a las 72 horas post-intervención estas imágenes fueron sacadas a los 7 días post-quirúrgicos en ella principalmente trabajo con drenaje linfático manual ultrasonido y taping ¿Bien? y ya en las 7 sesiones ya pueden observar que está muy bien su cicatriz ¿Bien? su hematoma resueltos muy rápidamente y el edema también de la región abdominal bueno la aplicación con Ani me imagino han visto bastante de taping así que saben los beneficios que tiene el taping a mí me encanta yo lo utilizo en todos mis pacientes post-quirúrgicos ahí lo estoy mostrando cómo va cambiando y ya la cuarta sesión prácticamente no se visualiza hematoma ya es así de rápido la evolución que tiene el uso del taping para reducir los tiempos de reproducción ya para aumentar la microcirculación y la circulación sanguínea y en este caso ocupó la técnica con una tensión del 25% y las bases sin tensión el efecto del ultrasonido también es conocido mejora la angiogénesis aumenta la producción de fibroblasto aumenta también o acelea el estallido proliferativo reabsorbe los edemas hematomas y además podemos beneficiarnos del efecto trisotrópico que tiene el ultrasonido fibrosis y las complicaciones en este posquirúrgico ya como les comentaba una de licencia principal complicación es la alteración en el proceso de cicatrización como comentaba Ani también en un inicio y acá podemos utilizar distintos agentes físicos fototerapia láser de baja potencia también podemos usar ultrasonido lo que ustedes puedan tener de acceso para reducir también la de licencia y mejorar el proceso de cicatrización los seromas también son la segunda complicación más frecuente acá tenemos un gran seroma en la región abdominal importante estar en contacto con el cirujano plástico para poder realizar una punción de este seroma y en caso de los seromas encapsulados tenemos evidencia también con la absorción o la mejora con el efecto tisotrópico que tiene por ejemplo los cavitadores o también los ultrasonidos convencional en el caso de presentar fibrosis también asociada pero hay estudios que muestran también el efecto de la cavitación en los seromas encapsulados y bueno otros casos clínicos que pueden ver acá tenemos infección necrosis después de una brachioplastía y una mamoplastía reductiva entonces la brachioplastía limitación funcional rango articulares limitados tenemos dolor ya infección este tejido hay que hacer primero un tratamiento o una intervención de enfermería para poder remover todo el tejido necrótico y luego continuar con nuestro tratamiento o también ocupar algunos agentes físicos que muy bien a mí lo utiliza en cuanto a fototerapia y lo mismo acá en toda la cirugía de mamoplastía tenemos también una importante infección en primera instancia y todo este tejido tiene que mejorar con la fototerapia con técnicas de masoterapia una vez que se ha eliminado todo este tejido necrótico y como conclusión el paciente bariátrico nos determina un desafío importante en el tratamiento fisioterapéutico durante todos sus estadios de intervención bien los fisioterapeutas deben estar entrenados y conducir los programas de tratamiento en el campo de la cirugía plástica bariátrica junto al equipo multiprofesional para que generemos un mayor impacto en la cantidad de vida de nuestros pacientes así que esa es la invitación que yo les hago de poder profundizar en esta área y de poder trabajar en equipo para mejorar la imagen corporal y el impacto en su calidad de vida eso es muchas gracias qué éxito muy bueno muy bueno felicitaciones por una clase hablando sobre todo que se pasa con cirugía de gran pérdida de peso si quieren dar su presentación vamos a hablar ahora un poquito sobre preguntas dudas que tenemos ah sí vamos a divulgar también sus redes sociales los contactos si quieren conocer un poquito más o contactarme si tienen alguna duda consulta no sé si Ani tú tienes sí sí las dudas que solamente pacientes por lo menos también por lo tanto tenemos algunos profesionales que tenían algunas dudas y que hablaron conmigo un poquito antes sobre qué quieren preguntar ¿Puede cerrar la presentación? ¿Sí? ¿Puede salir de compartir? ¿Cómo? No, puede cerrar puede salir de su presentación Ah, perfecto Muy bien Muy bien Entonces vamos a hablar un poquito Entonces los pacientes llegan en Chile para ustedes en preoperatorio ¿Consigue hacer alguna cosa algún trabajo antes de la cirugía o no? ¿Cómo es? Sí A ver Los pacientes de cirugía bariátrica propiamente tal es un tiempo largo que tenemos que intervenir en ello ¿Ya? Tanto en el preoperatorio y después en el posoperatorio ¿Ya? Ejercicios mejorar la condición aeróbica del paciente el fortalecimiento muscular es uno de los principales objetivos en el primer año posquirúrgico ¿Ya? debemos tener un aporte también proteico que generalmente está dado por la nutricionista ¿Bien? Para poder aumentar la masa muscular todos los pacientes que realizan una cirugía bariátrica sí o sí van a perder masa muscular nuestro objetivo es que esa pérdida sea la menos posible y que este paciente solo pierda el exceso de grasa para eso es importante el acompañamiento y el generar un protocolo de intervención ligado a mejorar la condición física aeróbica y también el fortalecimiento muscular luego este paciente llega a su peso ya estimado que generalmente lo logra al año de la cirugía bariátrica y en este momento puede optar a una cirugía reconstructiva ¿Bien? Y es acá donde nuevamente el paciente asiste a su equipo multidisciplinario quinesiólogo nutriólogo ¿Ya? para poder prepararse para la cirugía ¿Bien? Nuevamente evaluar sus exámenes nutricionales porque desde el punto de vista metabólico generalmente ya no tienen resistencia a la insulina ni dislipidemia mejoran todos sus valores pero a veces pueden tener déficit de ciertas vitaminas ¿Ya? minerales sobre todo en las cirugías bariátricas que son con bypass gástrico ¿Ya? Entonces muy importante que nuevamente comiencen con la nutricionista se preparen para la cirugía y en el preoperatorio nosotros comenzamos con el ejercicio y podemos también ir preparando la piel incluso hacer sesiones de drenaje linfático para que el paciente esté en óptimas condiciones para la cirugía reconstructiva ¿Y vos asiste desde cirugía bariátrica también o no? ¿O solamente en cirugía post-reconstructora? ¿Cómo es su trabajo en Chile? También acompañando todos Son pacientes que tengo de años Sí Los veo desde el preoperatorio de la cirugía bariátrica luego el post-operatorio que son meses entrenándolo y después estos pacientes cuando quieren realizar la cirugía reconstructiva vuelven a mí para poder ayudarlos en el proceso son pacientes de larga data ¿Eratamiento completo entonces? Completo Sí O menos una duda de también profesionales ¿Cuántos años después de la cirugía bariátrica generalmente los pacientes van a hacer están haciendo la cirugía reconstructora ¿Tiene un tiempo que están aguardando paracial? Sí Sí Como les comentaba generalmente deben llegar con un peso ¿Ya? Un peso que sea estabilizado por lo menos tres meses un IMC máximo de 30 ¿Ya? O sea que no estén en obesidad pero grado 1 ¿Ya? O idealmente sobrepeso y que generalmente los cirujanos plásticos realizan esta intervención después del año de la cirugía bariátrica o 18 meses Sí Trabajé bastante con el peso Trabajé bastante con pacientes en hospitales postoperatoria de cirugía bariátrica y la dificultad que tendríamos generalmente era en problemas respiratorios no sé si también en Chile también ¿No? Entonces tenemos que trabajar nosotros somos somos kinesiólogos entonces trabajamos alteraciones cicatriciales por ejemplo vamos a trabajar un paciente como ¿Sí? ¿Y qué hacen en Chile? Acá hablamos de respirón hablamos también de hospitales también utilizan eso ¿Tiene alguna otra técnica que utilizan para respiratoria? Sí generalmente toda alteración toda cirugía que afecte la pared abdominal va a generar alteraciones tanto los volúmenes y las capacidades pulmonales ¿Ya? Eso es la mayoría ¿Ya? Tanto la cirugía bariátrica que tienen incisiones en la región abdominal como la cirugía incluso estética ¿Ya? Por lo tanto es importante en el preoperatorio ya enseñarles por ejemplo ejercicios costo-diastragmático ¿Ya? La respiración el uso del respirón también es importante que ya se conozca en el preoperatorio y después en el transoperatorio tener una rutina ¿Ya? Una deambulación precoz ¿Bien? ejercicios ventilatorios ¿Ya? Acompañados por ejemplo extremidad superior para que aumente la ventilación pulmonar el uso del respirón nuevamente y los cambios de posiciones que también nos hacen que el paciente respire mucho mejor y ventile mucho mejor y después en el posquirúrgico como les comentaba es importante al menos 15 días posquirúrgicos que es lo que muestra la evidencia en que mejoran las capacidades dejar indicado también ejercicio ¿Ya? Pueden ser 12 o 3 series de 5 ejercicios custodiafragmáticos o con el respirón también por lo menos una o dos semanas después ¿Ya? de la intervención quirúrgica eso es muy importante Muy bien ¿Y también están haciendo algún tratamiento en quirófano? ¿No están? ¿Cómo es el abordaje en quirófano hoy en Chile? No estamos No, en Chile no tenemos la opción No, no tenemos la opción no nos dejan los cirujanos aún no tenemos la opción de poder entrar con ellos ¿Ya? Las cirugías reconstructivas sí a mí me han invitado a participar de la cirugía bariátrica a observar cómo se realiza la cirugía bariátrica pero la intervención es por lo menos a las 6 horas de la cirugía ¿Ah, sí? Sí a las 6 horas pero no dentro del acto quirúrgico Ah, tiene que intentar empezar los resultados son muy altos muy mejores muy mejores porque todo sobre las equimosis el seroma si no tengo edema intenso también no voy a tener las alteraciones cicatriciales con tanta intensidad porque no tengo tanto edema para hacer una tracción de tejido Una tensión de la piel tan grande Sí Pero vamos a ministrar el curso de fibrosis cero Sí porque acá sí nos falta esa instancia de poder trabajar directamente en Pabillo Tenemos que hablar de Chile No falta convencer a los cirujanos chilenos pero podemos hacerlo podemos hacerlo Muy bien Chupisa también es coordinadora de Kineset Educa si quieres hablar un poquito Chupisa de cómo están qué cursos tienen cómo estás Kineset Educa en esta hora que no tiene presencial tiene online que ya son online hace algunos años Sí Ani Ani está como docente también del diplomado internacional en kinesiología armatofuncional que es online ahora en agosto comenzamos con la cuarta versión ya se hace a través de la plataforma de educación de Kineset Educa hay cuatro cursos también que son totalmente online ya en taping uno que ministra también Paola Yáñez hay un centro físico técnico manual en difusión estética así que ahora este sábado también tenemos un webinar ya de manejo de cicatrices y vamos a tener también que los dejo invitados para el 18 de julio que todavía no está cansado así que es una premisa vamos a tener un webinar gratuito ya de cirugía bariátrica así que hay varios terapeutas brasileros que están participando que se dedican en exclusivo a cirugía bariátrica así que vamos a estar organizando este evento académico que es gratuito el 18 de julio también para los que quieran participar y va a estar en portugués y en español una mezcla de portuñol sí también después vamos a encaminar su contacto entonces de Quines Educa de SU para hacer una invitación entonces sí muy bueno compartir conocimiento y tener esta ayuda de profesionales no solamente de Brasil de otros países es muy bueno muy bueno felicitaciones por evento para felicitaciones gracias sí la idea es poder complementarnos porque a veces son distintas las formas de trabajo que tenemos en el país entonces es muy bueno y tenemos muchos cambios de países de actuación en diferentes países entonces es muy bueno la diferencia hablamos de esta incluso el tipo de piel también los fototipos son distintos entonces hay formas diferentes de tratar porque en nordeste es un fototipo en sur es otro fototipo entonces es un cambio muy grande también muy importante y también la kinesióloga Chubisa estarás con nosotros en congreso internacional multiprofesional de reparadores que no serás en Salvador una lástima por todo que se pasa por la pandemia pero estaremos online también todos están invitados si quieren se inscribir los profesionarios que también están invitados siempre hablo que la pandemia fue muy buena también porque estamos juntando muchas personas que no podrían estar acá en Brasil en Salvador por muchas otras cosas el pasaje el hotel el tiempo y ahora no ahora estamos en su casa con un evento que está muy bueno con muchos ponentes internacionales de Colombia Chile Argentina estaremos de Brasil entonces muy bueno muchas gracias muchas gracias sí el año pasado estuvo increíble lo pasamos muy bien mucho conocimiento muchos profesionales así que esperamos que este año también sea todo un suceso y mucho éxito en este congreso que sin duda va a estar con lo último también en evidencia de poder mostrar algunas cosas nuevas yo he visto que tú estás trabajando con ozonoterapia que me parece muy interesante también si acá todavía no estamos trabajando con eso pero me parece sumamente interesante y tenemos también otra presentación un meeting for plastic surgery que estaremos ahora día 8 de agosto también invito para estar con nosotros para mirar todo lo que está de nuevo vamos a hablar sobre ozonoterapia ozonoterapia y meeting for plastic surgery entonces muchas gracias Rubisa por tu presentación no serás la primera serás la primera de muchas muchas luchas yo feliz de poder acompañarnos de poder aportar con usted muchas gracias Ani y gracias también por participar con nosotros y también te esperamos mañana con Quines Educa mañana también a las 7 de la tarde de Chile 8 de la noche de Brasil así que a través de el Instagram de Quines Educa mañana también vamos a compartir contigo sobre la prevención pero también con las complicaciones de cirugía plástica así que también te espero mañana nos vamos a ver de nuevo hoy mañana eso muchas gracias voy a tener que cerrar un poquito porque estoy en otra live en 15 minutos para México ahora muchas gracias que estén muy bien saludos a todos besos besos gracias 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 gracias